y bueno mis amigos hoy en esta gran noche especial aquí en san jose de resbaloso pues ya está terminando ya básicamente terminó la participación de super charly y pues vámonos vámonos ya casita y vamos a entrevistar pues a la raza que está todavía esperando la gente no se va porque todavía quiere música pero pues ya el equipo de audio pues ya se va a desinstalar así que pues vámonos vamos a caminar ya no quisieron poner más música vámonos vámonos y vamos a ver aquí a la racita que está pisando el simón aquí estamos grabando que él mandó un saludo tuve no hay que bueno tu canal de donde eres de aquí del hospital del hospital de aquí de esta zona que te pareció la participación del pirata y el charly no estuvo a toda madre si bailaron un chingo más o menos pero falté el medio metro faltó el medio metro el verdadero para lo menos puesto a bailar este güey no te llamas güey yo me llamo cristian para servirle adiós y usted que agradable sujeto muchas gracias al respeto ante todo todo bien todo tranquilo tienen ustedes organización no mandita a los tronquis los tronquis los tronquis el tronquis 8 por 8 salimos a los bailes no está chido canalitos algo que quieran este mandar para la banda un saludo un saludo para el puto chichero que me está viendo desde aquí de que chingue su madre jajaja de caral para los saca que un saludo para mi un saludo para padre y de este un saludo padre y de parte de él de jesús de jesús desde resbaloso no va camarada ya carnalitos ahí andamos ya ahí están saca el pomo ya déjense de mamar así vamos a chupar no jajajaja si van ahorita ahorita vamos a ver todavía aquí hay más recita hay con los compitas que están aquí vamos aquí la bandita aquí anda carnal vinieron a ver al pirata simón carnal que te pareció wey no pues otro pinche pedo chido viniste a mandar saludos también o no vas a bailar a la pinche banda para todo el barrio oscuro de San Pedrito la hortaliza carnalito desde allá vienen wey desde allá carnal y como se van a ir wey no pues harta la neta carnal traigo dos burros mejor te voy a amarrar que no sea que te vayan a robar jajajaja uno un flaco y otro más pinche flaco carnal se arrasale a mis pasos pero llegamos eh a ver como le pedimos rey acá a los carnales de acá va no si pues si quieren nos vamos yo voy para Toluca también hay peda ay contense si me se pega en la rueda simón todo chido carnalito simón y también que te pareció el baile wey es chido es chido dice es chido es que lo que pasa es que este cabrón es mudo es tímido es el tímido es el tímido es el tímido miren ese niño es mongolito así le dicen acá tenemos un camarada era ay no mames viene de sonuras de carnal pero chido no si todo chido el pinche baile todo chido carnal no hay 100% roquero pero no acaso le dicen apoyando al piratita carnal no hay chido pero la hizo sudadera del pirata si no que chingo carnalito como carnal siempre andamos con la banda aquí venimos ahí del moloyo de juarez donde estamos peambios conoce este lugar estamos perdidas 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 vengas venimos de sanmiguel de moloya apoyando siempre venimos de acá apoyando al pirata chido es otro pedo con el pirata Siempre lo seguía en Facebook Pero faltó el medio metro Pero pues ya no bajó Ya no jala con él Ya fue ¿Yo qué opinas? Ya se le acabó la fama Por el piche primer medio metro Tengo un piche medio metro No, sí Tenemos un piche medio metro Sácalo para que lo conozcan en los bailes Lo que pasa es que pasó con dos centímetros Valió madre Unos cincuenta y dos Tenemos otro piche medio metro también Y anda jugando con nosotros Y es delantero el cabrón ¿También le sabe el fútbol entonces? Ahí en San Miguel En San Miguel En San Miguel Ahorita venimos de jugar Pero vamos a ver la pirata Pues vamos Nos venimos en ganadito Apoyando a la banda Somos 100% oscuros Un saludito que quieres mandar Sacaba para toda la banda De acá del barrio Para todos los niños De la oscuridad Niño de la oscuridad Niño de la oscuridad carnal Que chido carnalito Pues ándale Nos buscan en el youtube Cámara carnalito ¿Cómo te buscamos? Publicidad es magnífico Cámara carnalito Aquí ya se acabó la hamburguesa Ni nos invitó Para el famoso síndrome Puro barrio oscuro ¿Y la gente de dónde güey? De San Pedro la hortaliza Cámara carnalito Saludos Y aquí al tímido Vámonos Vamos a seguir caminando Aquí la raza Pues ya Todavía sigue pisteando Echando sus chalditas Toda la racita Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien ¿Qué dices? ¿Qué tal estuvo la fiesta? Estuvo muy buena Ojalá y se vuelva a repetir Y creo que Lo principal de todo Que estuvo un Comenar la fiesta Estuvo muy buena ¿Y cómo ve el comportamiento De los chavos? Bien Bien Ya se empieza Ya pensaron a aprender A comportarse Ah, sí Porque acá Puro en cada baile Madrazos Exactamente No te pelees hijo Eso es malo Apenas fueron Estuvieron en dónde Encontrar ¿Dónde estuvieron? Estuvo el pirata Creo que sí En la semana por ahí Hicieron, hicieron desastre Ajá Creo que hoy aquí aprendimos A, a lo que venimos A disfrutar el baile A bailar A bailar Nada, qué buena ¿Por qué? Porque entre, si tú disfrutas del baile El baile dura toda la noche Ey, ya había ido a todo tranquilo Así es Ah, pues qué chido ¿Cómo se llama usted señor? Francisco Y le gusta el ambiente sonidero Claro que sí Ah, también Y que le pareció La participación del pirata No, estuvo muy buena Muy buena Sensacional Sí, y del charly También Los dos Los dos El audio, todo bueno Todo estuvo bueno Excelente todo Ah, qué bueno Quiero mandar un saludo Para alguien Claro que sí Para, principalmente Para el sonido del pirata Y Para el charly Y para estos amigos Que estamos aquí Para el servidor Francisco Pastrana Para servirlos Mucho gusto igual Ahí estamos don Francisco O sea, ahí vamos A seguir viendo la receta ¿Y tú, canal? Saludos joven Saludos Quiero mandar un saludo Para alguien Ah, sí Para los maníacos De la colonia ¡Ja, ja, ja, ja! Puro locote Puro locote Aquí andamos hermano Este, qué tal No, pues yo bien ¿Y tú? Todo bien hermano Yo gracias a Dios Estoy bien Aquí, pues dejando aquí Los Los Aquí de la fiesta Del resbaloso Ajá Todo bien ¿Y qué te pareció La música La miente y todo? Pues perfecto hermano Ah, pues qué bien No, pues vengasela Pasando bonito Pues toda la raza Todavía estamos aquí En la feria, ¿no? Sí Se van a comprar un panecito Claro Se van a subir a los juegos Ah, ja, ja, ja Hay que estar más conscientes Si era, por ejemplo Le salgo ahí Ah, sí No, no, si anda aquí Pisteando Pero ellos andan más conscientes Andan aquí Todo Todo relax Ah, pues qué chido Lo que quiero es que todo Se puso bonito Y todo el sonido Todo estuvo Estuvo súper bien Ah, pues qué bien Qué bueno Pues dale Pues dale Pues vamos Sígasela Pasando chido Vamos a seguir nosotros aquí Platicando con la gente Dale 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 Ah, pues qué chido Que la raza Estaba pisteando Relax Bueno, creo que no tanto Ja, ja, ja Y vamos a seguir Seguir viendo A la gente A los juegos Vamos allá A los juegos A ver A la gente ¿Qué anda carnalito? ¿Qué te pareció El baile Y la fiesta, güey? No, pues todo chido ¿Qué te pareció la pirata? Simón, vino a ver la pirata Atado por el medio metro El bocho Y no vino No vino Medio metro Es que no alcanzó Para pagarle, güey ¿Eh? No alcanzó para pagarle, güey ¿Y eso por qué? ¿Sabes que cobra 25 mil pesos? Ja, 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 ja Pues no que lo otro le daban 500 No, pues ahí está No, pues ahí está No, pues ahí está Lo malo Pues como siempre he dicho Aunque le pague mal Pero pues es una lana Sí Sí, pues Todo estaría hecho que te pagaran 500 baros diarios, ¿no? Pero pues mira Pues nada más por un evento que viene Pues también No, pues una hora Una hora Ajá Es lo que viene el pirata Una hora, una hora y media Ajá Pero pues la neta me pareció chido lo del pirata Ah, pues está bien Está tocando chido, ¿no? Está pegando mucho el pirata Pues mira Está en la fama Y no es por acá Pero pues El pirata es el mejor Ajá Es lo mejor de todo No es porque está en la fama Sino pues Solamente el estilo que le echa Ajá Sabe tocar Sabe tocar Sabe tocar Y los pasos que echa el bocho En medio metro La cholondrina Ajá Es lo más importante que puede ver No, está bien ¿Quieres mandar un saludo para alguien, güey? No, pues mira Un saludo para Mi corazón Mairene Álvarez Sánchez Ah, que sí De parte de Imanol Conrado Más que nada La quiero mucho Ay, el amor Y palchichón Así me dicen Mi apodo ¿Así te dicen a ti? Sí, modo ¿Y por qué te dicen así, güey? Pues mira No es por acá Pero pues Desde Morrillo Que yo me acuerdo Es mi apodo Ay, no manches ¿Y por qué no traigiste a tu novia? Oye, está Aquí está No quiere, güey Ay, el amor ¿Puedo buscar en qué va a salir? Publicidad es magnífico, güey Sí, güey ¡Dale! Aquí está mi novia Pues sabe que ella la quiero mucho Todo mi corazón ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! Más que nada Pero pues estuvo bien La vela del pirata Ajá ¿Y qué? ¿Cuándo la boda o qué? Pues qué te podemos decir Unos tres, cuatro años ¿Por qué juntas Para bajar un audio así? Bueno, pues un audio así Está mucho mejor Porque mira Pirata toca bien Pero lo que hizo falta Fue el medio metro Ah, sí Bueno, pues la completa O sea, para tu boda Lo llevas Sí Va, cámara, pues ¿No te hacen una tarjeta? No, no traigo tarjeta Ahí nos buscan en el YouTube ¿Cómo? Publicidad es magnífico Sí, pues Como te digo Pues estuvo bien En el sonido pirata ¿Qué podemos hablar Más de nunca? Pero pues estuvo bien Sí, se la rima Y pues como te digo Un saludo pa'l chichón Sí Y para Mayden Álvarez Sánchez De parte de Manolo Tarno Órale pues Cámara Cámara No, pues gracias Sigan este Piseando tranquilos Vale Vamos a ver aquí La bandita también Aquí ya están echando ¿Qué onda? ¿Qué onda carnalito? ¿Quieren salir en el video o no? ¿Quieren mandar un saludo wey? ¿No? A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver Preséntate wey ¿Cómo te llamas? Me dicen Alejara Aquí con la organización La LMN Los marihuanos nocturnos Carnalitos de barrio Ahora le visiten ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y ese wey quién? ¿Cómo le dicen? Es mi carnal Es en el Cáscara Ahí está mi carnal El Chuy El carnal El Whiskas El carnal El Chivo La hermosa Jackie La hermosa Jackie El niño Y ya Y yo 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 No está Pero Igual No está bien ¿Qué les pareció El baile del pirata Así tocó chido? Pues sí Pero le falta Como que más Motivación Acá Como que más Reclama 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 Le hizo falta El medio metro Pero mi respeto Es para el pirata Hacia Rifa Para mí Es unido El pirata Es unido chido ¿Qué pasa? 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 Por acá Por la cholondrina Un saludo Para la cholondrina Y al medio metro Y la pequeña Nicole Y sí bailaron Sí bailaron Sí Ya sabes Viejo Bailamos acá Por eso estamos aquí Esperando a ver Si nos dan otro tour ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces monje Trae hierba buena No manches No qué chido Sí Como chido Se rico el pirata Realmente mi respeto Yo creo que ahorita vamos allá de los juegos para que mande saludos también me hubiera quedado otro rato es lo que yo quería ya me había hallado con este estar acá siempre la lmn un saludo para alguien para la lmn de los marihuanos nocturnos para sonido kinker 100% sonido kinker y para la c.a.p. la clica apestosa la banda de antaño cámara chido carnalitos y la hermosa jackie nada no quiere salir el video chido carnalitos ahí estamos pasen para la cámara acá puro vato cholo chido carnalitos me puedes sacar una foto aquí y traigo una manta carnal una foto una foto con la manta a ver vamos palma locas plus de salmiguel al moloyán carnalito vengo a mi manta carnalito a ver saca tu saludo wey raza sonidra a ver a ver a ver a ver su lona ah esta perron toma esta perron a ver si puedes tomarles una foto así con mientras esta grabando no con este a ver cuéntame de tu lona de que organiza organizaciones y la venimos de aquí de salmiguel al moloyán venimos representando salmiguel al moloyán la organización palma locas plus se ha conocido varias coordinaciones de aquí de jalatlaco fabulosos primos salinas la organización valemadre jalatlaco niños conga de salmiguel al moloyán y palma locas plus que somos los somos puros primos somos puros primos ahora si que vienen presentando así que mi apodo el tyson el pister mi carnal el moreno mi carnal el nene mi carnal el tiger y un servidor el famoso flaco que anda ahora si que te lo quita la bella te lo quita la bella carnalito no que chingon toloquita somos de aquí toda la banda o la nsj somos de aquí huevo rebaloso toda la banda ahora si que el famoso flaco anda representando asi que te lo quita la bella carnal anda en todos los eventos ahorita primeramente dio nos vamos el viernes a la universidad del sonido y si presta bien nos vamos el día sábado a jalatlaco a ver a memomis a sanción barranco al melenes no kingor y le brincamos ahora si que a jalatlaco otra vez que baja al sonido fanny otra vez y ahí le brincamos otra vez al conner que baja a jalatlaco otra vez carnalito no que chingon ahora si que esta organización yo la presento carnal ya no a cualquier evento carnalito y cuantos años de su organización ahora si que estamos del 2017 al 2023 carnalito estamos representando y estamos de cual que lado carnal ya casi 6 años y 16 años la neta un saludo para ahora si que si me esta viendo mi camarada el uruguay en valemadres y famososismo asesino de poblosos mismo saliendo de jalatlaco y santana de paleta los pachucos y gaseon rosquillas si organización somos bueno toloquita carnal que chingon la neta es una somos organizaciones que estamos conviviendo asi que toloquita es otro ambiente sonidero y en todos lados dando la vuelta asi que un sonidero no necesita de varias personas cuando es un sonidero te vas a donde te vayas solito carnal ah que chingon y ese es un sonido que te presenta a todo estilo carnal a donde tu vayas esta de acuerdo es que digo yo me he ido a todo lado carnal pero yo me siento orgulloso porque voy a escuchar la musica carnal y la musica te lleva y la musica es pasion carnal asi es la musica es pasion es orgullismo carnal ah pues que chido ahorita vine desde alla para aca primeramente es otro para aca y ya primeramente si viene le brincamos te digo que primeramente dios al yamaho sábado otra vez a jalatlaco le brincamos para alla y luego después le brincamos otra vez al fania y ahi le brincamos otra vez y creo que otra vez no me parece bien pero creo que otra vez baja chalmita otra vez si no el y en el pirata no? el pirata otra vez carnalito ah esta bien muchas gracias carnalito por representarme esta vez también bienvenida carnalito no pues gracias a ustedes porque pues se dan chance de contarnos un poco de del ambiente de lo que les gusta no? realmente son el dron eh la neta no muchillo carnalito no esta bien otro saludo que quieras mandar para alguien para mi amor jenny si es que me esta escuchando que este saludo salga al aire la verdad quiero decirle que la quiero y la amo un chingo y que es mi pasion y ella es mi confidente y mi prioridad y ya mas siguiera todos los eventos que te he ido ah que chido la verdad mi feliz temparilla la verdad quiero decirle que la quiero un chingo ahhh que bien la verdad la verdad j j bro bro resbaloso aquí andamos ahhh sale hola manita chido canal ahhh dale carneta ahí estamos igual ahí nos buscan en el youtube ahhh dale chale canal de todo chido publicidades magnífico eh? publicidades magnífico ahhh magnífico simon si has visto videos no? si si has visto videos no? si si has visto videos no? si si has visto videos no? igualmente con esto gracias chur chur su patita ahora que paso? no maches no digan cosas a ver aquí que andan? hola super bien que les pareció el evento la música? mira honestamente la verdad es que llegue un poco tarde pero definitivamente esperaba un poquito mas porque estoy aqui todavía esperando a que haya un poquito de música pero especialmente creo que ha sido un gran evento en lo personal pues también estaba en la feria en Almoloya pero decidí venirme hacia acá porque estaba sonido pirata nuestro amigo charly de lujo fue un eventazo muchas felicidades y pues quiero también mandar un saludo a todos mis amigos de Almoloya cabecera centro y a todos los que estamos aqui pues conviviendo y todo vamos ahorita si quieren seguir bailando pues ahí están los juegos no 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 creo que lo que queremos es que nos toquen otra media hora osea no pero yo creo que ya se va si no 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 muchas gracias digo por la entrevista y pues esperemos verlos pronto nuevamente y aquí estamos la familia Álvarez un saludo no ahora quiero mandar un saludo para los dioses de México este club Tavo madres rockeras tiktok eh y como aparecen en el tiktok sí madres rockeras este club Tavo y padres rockeros los dioses de la ciudad de México ah que bien no pues sí sí no pues síganse la pasando bien y a ver cuando nos volvimos a ver toda la resta de que sonido son somos publicidades magnífico tenemos un canal en youtube y pues hacemos entrevistas también ok lo voy a subirlo en tiktok eh sí 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 podemos seguir a nosotros nos encuentran como cabecera al moloya de juárez o primer regiduría así que este no un saludo para el primer regidor de almoroya de juárez Alfredo Iván Álvarez Jaime que quería estar aquí viendo el sonido pirata pero pues fue imposible sí gracias todos nosotros tampoco ya no lo vimos qué triste sí qué triste de veras yo también venía espero que vuelvan pronto sí gracias bye saluda ahí saluda de la racita síganme y bueno pues yo creo que ya ahora sí ya se fue la raza y pues ya así nos despedimos de este bonito video de este gran evento aquí en San José el resbaloso y pues gracias por verlo hasta el final y saludos a toda la raza que salió y esperemos les haya gustado este video así que pues nos vamos toda la raza de youtube suscríbanse y compartan y nos vemos en la próxima yo gracias a dios estoy bien y él está ahí no sé cómo pero quiero que se mejore